¡Suscríbete al canal! ¡No necesito acceso directo al espacio Valensi! Si se estabiliza, Solus caerá en pocas horas. Esta es la prioridad número uno, muchachos. Hay que cerrar ese portal. ¿Qué diablos estás mirando? ¡Viva Oscar Mike! ¡Escitarse es vital! ¡Ya lo sabes! ¡Viva Oscar Mike! Perdonad la caminata, pero creedme, es mejor que vayáis a pie. Los portales Valensi de esta macritud afectan a la IA y... ¡Oh no! ¡El portal se eleva! ¡Prepárate, Nova! ¡Maldita sea, Nova! ¡Intenta volar en línea recta! Estoy bien. Ida al depósito de suministros y asegurad el punto de entrega. Después podremos iniciar la misión suicida de hoy. Cerrar el portal antes de que todo empeore. Cerrar el portal antes de que todo empeore. Cerrar el portal antes de que todos腐 a la ciudad tiene un alzado. Cerrar el portal antes de que todo me puede enseñar... Cerrar el portal antes deftar el portal naturalismo. Enriquezse las acciones escenas pela olive one, ¡Vamos! ¿Quieres un poco más de lo mismo? ¡Vamos! 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 Vale, llevo años preguntándome esto. Galt, ¿por qué demonios la RPU pone brazos robóticos gigantes en sus edificios? Esto es un almacén de armas y esos son brazos de carga. Mola, ¿eh? Chocan los puños y todo. Esperad, mirad esto. Esperad, 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 mirad, van a hacerlo. ¡Ja, ja! Esa es mi parte favorita. ¡Dios, cómo me gustan esas cosas! En fin, despejad esa plataforma y yo encontraré la forma de... quitar de en medio el equipo robótico. ¿Quieres un poco más de lo mismo? ¿Quieres un poco más de lo mismo? ¿Quieres un poco más de lo mismo? ¡Blanco perforado! ¡Blanco perforado! ¡Blanco perforado! ¡Blanco perforar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y estoy siendo sarcástico! ¡Asombroso! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Os romperé la puta cara con mi venganza! Iniciando sigilo. ¡Estoy jugando al juego silencioso! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Ah, bien! ¡Despleguemos el dispositivo del juicio final! ¡Os presento a Lobo! ¡Un centinela modificado! La bomba de su parte trasera provocará una buena explosión capaz de derribar el portal Varelsi. Morirá en el proceso, pero... ¿Eh? ¿Eso no le importará? ¡Jejeje! ¡Ya me he ocupado de ello! ¡Vamos! ¡Activadlo! ¡Vamos! 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 ¡쳐! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas, chicos! ¿Qué se cuece? ¿Lobo? Nuestro objetivo es un portal Barelsi. Tienes que lanzarte contra él, explosionar y derribar la anomalía. ¡Alucinante! Eso suena divertido y seguro. ¡En marcha, chicos! ¡No toca, amigos! ¡Soy más tonto que nadie y tengo sed de sangre! ¿Quieres un poco más de lo mismo? ¡Campo anulado! ¡Seguid adelante! ¿Amigos? ¡Me están dando hasta en el carné! ¡Recordad! ¡Lobo tiene todo tipo de artilugios y cacharros geniales que podéis mejorar para alcanzar el portal! ¡Usadlos! El conducto que alimenta el campo de fuerza no puede estar lejos. Buscadlo y destruidlo, pero echad un ojo al centinela. ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Cuatro! ¡Campo anulado! ¡Guys! ¡Guys! No, no, no. ¡Pistola de agua! ¡Pistola de agua! ¡Al infierno, Varelsi! ¡Proteged al centinela! ¡Le están dispolando! ¡Pistola de agua! ¡Recibo daños! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Estoy mal! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡El ordenador está fuertemente protegido! ¿Pero qué puedo hacer? ¡Oh, no! ¡Se aproximan, Varelsi! ¡Que no se acerquen al Centinela! ¡Por eso a todas las unidades! ¡Si os paráis a pensarlo, esto es una gran jodienda! ¡Juego a mi orden! ¿Podéis ayudarme, amigos? ¡El Centinela ha sufrido graves daños! ¡No podemos perderlo! ¡A tuyo ya no tienes ocio! ¡Disparan a la unidad, Lobo! ¡Protegedla! ¡Al infierno, Varelsi! ¡Lo tuyo ya no tiene solución! ¡El Centinela, Lobo no aguantará mucho más! ¡Quitadle de encima a los hostiles! ¡Protegedla контinsal arkadaşlar! ¡Protegedla! ¡Arbelsi, caído! ¡El centinela ha sufrido graves daños! ¡No podemos perderlo! ¡Desfile de bombas! ¡Guaya! ¡Esto no va bien! ¡Al infierno, Badelsy! ¡El centinela lobo no aguantará mucho más! ¡Quitadle de encima a los hostiles! ¡Vaya! ¡Ha sido aterrador! ¡Al centinela le están dando una paliza! ¡Protegedlo! ¡Protegedlo! ¡Suscríbete! 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 ¡El viejo lobo está en las últimas! ¡Vamos! ¡Qué jica! ¡Lo estás deseando! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Ahí está! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Estáis en casa! ¡Por fin habéis vuelto! ¡Ah! 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 ¡No moriré aquí! ¡Debo reunir fuerzas! ¡Fuerzas! ¡Fuerzas! ¡No puede ser! ¡Si perdemos al centinela lo perderemos todo! ¡Tengo un millar de balas que llevan tu nombre! ¡Espero que te llames Zack! ¡Ah! 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 ¡Gracias!